Nos encontramos en calle Chabrillón y La Rioja, un accidente de tránsito con características espectaculares que se produjo en la mañana de este día jueves, prácticamente sobre el mediodía, protagonizado por una camioneta marca Subaru y un automóvil Nissan Ambersa, que como podemos ver, bueno, ha quedado dentro de un domicilio aquí sobre calle Chabrillón al 145. En principio, afortunadamente, tenemos que hablar de que no hay que lamentar personas lesionadas producto de este impacto y como vemos en imágenes, las consecuencias que produjo justamente. Tenemos que hablar de que la Subaru vendría circulando por calle La Rioja, que el Nissan lo hacía por calle Chabrillón de este a oeste, bueno, colisionaron y por algún motivo la conductora del automóvil terminó sobre la vereda, como vemos, una vereda alta, elevada y con las consecuencias de haber roto el muro de una casa y terminado prácticamente contra la pared de esta propiedad. Como decíamos, no hay que lamentar personas lesionadas, afortunadamente, en este accidente de tránsito que se produjo aquí en la esquina de calle Chabrillón y La Rioja, realmente características espectaculares en cuanto a las imágenes que podemos apreciar, en cuanto a los daños, la camioneta Subaru tiene un golpe en la parte frontal, pero el automóvil Nissan, por supuesto, es quien se llevó la peor parte con daños en la parte delantera y también en su parte lateral izquierda. Especialmente porque estamos viendo el impacto terrible, pero este no es el primer accidente, acá ocurren permanentemente accidentes. Tal es así que el otro día chocaron uno y giró el auto tres vueltas, pegó un auto, pero no es el primero. Aparte, acá siempre se tuvo que fue doble mano La Rioja ante el Chabrillón. De repente cambiaron a una sola mano, es decir, no se nos informó y la gente evitando aquel semáforo que está en bomberos, justamente para evitar el semáforo, toma La Rioja hacia la casa de acá, el señor intendente que está a dos cuadras de acá, y esto es un infierno de tránsito, un infierno. Y acá no hay reductor de velocidad, necesitamos, por favor, que me gustaría, no sé si están filmando la bajada acá y acá, entonces viene en alta velocidad, no hay reductor de velocidad de acá, de Chabrillón y tampoco La Rioja. Necesitamos urgente, urgente, dos reductoras de velocidad, porque otro semáforo no nos van a poner, pero un reductor de velocidad por La Rioja y otro por Chabrillón. Este no es el primer accidente de esta característica. Han dado vuelta varios coches acá y justamente acá en esta esquina van a matar a alguien, cuando después que maten a alguien van a tomar medidas. La gente acá tiene la costumbre antiquísima de sentarse a tomar mate en las esquinas. No ha ocurrido una desgracia porque Dios no ha querido. Observa el tránsito, mirá. Este es el tránsito constante, este es el movimiento porque evitan el semáforo de bomberos. Necesitamos urgente reductor de velocidad y más cartel indicadores, porque toda la vida, toda la vida... La Roja fue doble mano. Fue doble mano. Ahora pusieron a partir de Chabrillón para allá aquella flechita. Entonces nadie sabe si esto es doble mano, si esto es mano para un lado, y ocurren estas cosas. Así que ya muchas gracias, pero este no es el primer accidente acá.